Hola a todos y bienvenidos a esta mini cápsula. Hemos visto y hemos escuchado una novedad que hay dentro de photoshop la opción de remover la herramienta remover ya viene desde la versión anterior pero ahora tenemos un cuadro de diálogo que nos permite eliminar cables vamos a decirle por aquí a este botoncito y él va a comenzar a analizar todo lo que va a poder eliminar hay cualquier cantidad de cables en esta fotografía y están muy 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 mezclados con los edificios y a pesar de eso él va a hacer un muy buen trabajo al momento de eliminarlo así como las personas es una fotografía de pronto del espacio público de una casa de un edificio y queremos tomarlo pero pues es difícil que no haya ninguna persona en ese momento pues podemos ahora removerlos y esa función se llama buscar distracciones o remover distracciones que funciona a partir de toda la inteligencia artificial generativa vamos a darle un momento para que él analice todo la cantidad de cables que aquí y los elimine entonces aquí vemos que el reto pero bastante grande y aún así lo resolvió en gran medida hay cositas que reparar por ejemplo acá vemos algunos elementos que están un poco volados cierto pero son cosas que podemos ir tratando de arreglar aquí rápidamente con la misma herramienta de remover y tal vez generando algún contenido adicional para que quede mucho mejor pero vieron como les mencionaba el reto era bastante grande por el tipo de contenido y aún así lo ha resuelto muy bien nos va a ahorrar mucho tiempo de trabajo vamos a irle buscar gente y vamos a buscar que también nos elimine las diferentes personas que están aquí al menos en primer plano vemos una dos tres cuatro cuatro personas y la idea es que al menos quite a estas ahí ya la seleccionó vamos a decirle ok y finalmente debe eliminarnos las personas de esa área y vamos a tener una fotografía limpia de muchos de muchos elementos que distraen así lo ha denominado adobe en esta última versión de photoshop 2025 y pues es una característica que de seguro le van a sacar mucho provecho muy bien ese es el resultado final y pues como les digo espero que lo aprovechen mucho una mini cápsula más aquí en photoshop recuerden que mi nombre es wilder polaños los veo en un próximo tutorial y no olviden seguirme en las diferentes redes sociales chao chao y ¡Suscríbete!